Esto está a confirmarse, pero su hija nunca tuvo ningún tipo de relación con esta pseudo-religión, por así decirlo. No, para nada. Somos... No, nada que ver. Somos católicos. No, nada que ver. Nada que ver. Por eso te digo, no sé cómo llegó eso a los medios, porque yo lo desmiento hoy ante las cámaras. Que no somos practicantes de ninguna religión, ninguno de mis hijos, somos todos católicos. Pero puede haber sido llevada engañada y si eso sí... Ahora... Sí, de eso. Yo en este momento no puedo descartar nada. Por voluntad propia, no, jamás piso un templo, ni nada que se le parezca. Sí ha ido conmigo, soy devota a la Virgen de Lourdes, he ido a la Sagrada Familia de acá, a la Iglesia de Veterrán, todo lo que sea la parte católica, digamos. Los otros hermanos, porque sé que también la acompañan a María Gustavo, que también se ha ocupado mucho. De dar con Melina. Gustavo comentó si por ahí también él conocía a este grupo de gente, alguien de la familia, más allá de que usted no los conocía. No, no sé el comentario que pudo haber hecho, no, no, no creo que mi hijo haya hecho ese comentario, porque no, primero que es menor de edad y se toma con pinza lo que un menor de edad diga en este momento por el tipo de angustia que tiene. Puede transversar las cosas. Estado de nervio, de angustia, siempre digo, los nervios te traicionan. Yo sí. Este, bueno, les pido por favor. No, no, le agradecemos mucho. Le agradecemos, ya les di la nota. Y lo, la, digamos. ¿Cómo? Digamos que admiramos su templanza en un momento tan delicado, le mandamos un beso. Gracias Ana María por hablar. Muchísimas gracias. No, por favor chicos, más adelante, si tengo más información, vengo siguiendo los canales, así que no tengo... No, 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 no